Corina Riva de Neira le pega de casualidad a Marito Junior Y él hace todo un escándalo e incluso deja hablando sola a su madre La venezolana Corina Riva de Neira y Mario Har mantienen una sólida relación desde hace varios años La pareja se casó y fruto de su matrimonio nació Lara Har y Marito Junior Esta vez la venezolana mediante historias de Instagram grabó un emotivo encuentro con su hijo Sin embargo de casualidad le pegó en la cara y él hizo todo un drama e incluso dejó hablando sola a su madre Menos mal que se fue ¿Qué pasó a mis restos? Solo te toqué con mi mano cuando te caíste Estás concentrado Ven acá consentidote Ven acá Ven acá Corina Riva de Neira proclama su amor por la comida peruana durante vacaciones con sus hijos en el norte La venezolana Corina Riva de Neira y el ex chico reality Mario Har se encuentran pasando unas increíbles vacaciones en el norte de nuestro país Mediante historias de Instagram Corina Riva de Neira ha mostrado los mejores momentos de su viaje en compañía de sus dos pequeños hijos Sin embargo lo que más llamó la atención es que Corina Riva de Neira se proclama fanática de la comida peruana Incluso dice que tiene una adicción con el ceviche Al ceviche Adicta mal, adicta que almuerzo y seno ceviche No, 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 no Caí en el mejor país del mundo No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo video ¡Gracias!